Un remanso de paz en el corazón de las montañas de la India. A dos horas en coche de la bulliciosa Bombay, esta aldea es el hogar de personas de más de 60 años. Hay vigilancia constante y la asistencia médica está disponible durante todo el día. Llevo aquí seis años y he encontrado un lugar muy bonito, con todos los servicios. No me arrepiento de haber venido aquí. Estoy muy feliz y a esta edad no creo que pudiera haber otro sitio mejor para mí. Esta residencia es pionera en la India. Tradicionalmente las familias son las encargadas de cuidar a las personas mayores, que suelen vivir con ellas. Pero el país está evolucionando, los jóvenes se emigran a las ciudades y la esperanza de vida se alarga, lo que altera los hábitos. Ahora las personas mayores tienen otra opción para pasar su vejez. En sus últimos años ellos prefieren pasar tiempo en paz en su casa asistida. Ese es el cambio fundamental que se está dando. Por lo tanto, hay más demanda de las personas mayores de ingresos medios y de ingresos medios altos para permanecer en los hogares asistidos. Pero en una sociedad donde el cuidado de los padres se ve como un deber, muchos son escépticos de este concepto. Además, no todos en la India pueden permitirse estas casas. Una gran mayoría se encuentra a menudo abandonada, a falta de un sistema de pensiones que les ayude. A veces los mayores dicen que han sido atosigados por sus familiares, quieren estar en otro lugar. A veces dicen que están solos, queremos pasar tiempo con ellos, que estén con nosotros. A veces dicen, no tenemos ese dinero para gastar. Así que, ¿cómo podemos ir a una vivienda para gente mayor? Se espera que en el año 2050 el número de personas con más de 60 años se triplique en la India, lo que equivaldría a una quinta parte de la población. Sin embargo, en 2013 solo se registraron 30 aldeas de ancianos en un país con miles de millones de habitantes.